Hola, ¿qué tal? Les saluda Daniela Hinojosa y la noticia que vamos a analizar esta semana sobre el deporte femenino es que la Liga Femenil de México será galardonada con el premio Best Women's Football Initiative en el Congreso de World Football Summit que se realizará el próximo 22 de septiembre en Madrid, donde se reconoce que la Liga MX, con solo cuatro años de su formación, se ha consolidado como la principal liga de fútbol femenil en América Latina, ocupando el segundo lugar a nivel mundial en promedio de asistencia y siendo también un referente para otras ligas femeninas emergentes. Este reconocimiento ha impulsado también otras iniciativas por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y los Clubes, como lo es el inicio de las Fuerzas Básicas de Fútbol para Niñas, lo cual generará un desarrollo deportivo en formación. Por lo que el pasado 3 de septiembre la Federación y las directivas han dado a conocer que los 18 clubes pondrán a rodar el balón con niñas y adolescentes a partir de octubre. La implementación de las Fuerzas Básicas ya se venía peleando por muchas mujeres en pro de la igualdad, la equidad de género y la competitividad que pueda haber en este deporte por parte de las mujeres, así como para abrir espacios para que ellas puedan participar con no nada más en el fútbol, sino también en otras disciplinas y en otros espacios donde las mujeres hemos sido marginadas. No hay que olvidar que muchas de las mujeres que ahora forman parte de los clubes y de la liga, pues provienen de una formación en las calles, en los barrios, en el campo, en las universidades públicas y también privadas. Ahora con la implementación de las Fuerzas Básicas, la formación integral dará mayor competitividad, lo que permitirá mayor inversión, generar esta visibilidad mediática y también mayor interés en los patrocinadores. Lo cual no quita el dedo del renglón del interés comercial y mediático y económico de esta gran industria del entretenimiento que es el deporte. No hay que olvidar que, bueno, esto no debe de ser nada más exclusivamente un discurso político en torno a la equidad de género, sino que debe de reproducirse en efectos que beneficien al fútbol femenil, que se vean con un seguimiento y también con resultados favorables que puedan ayudar a disminuir la brecha de desigualdades que existen en este escenario y en muchos otros. Y bueno, pues esperamos que esto pueda generar un trampolín para muchísimas mujeres que están haciendo del deporte, específicamente del fútbol, algo que les apasiona y algo que quieren hacer como carrera, como una cuestión profesional. Muchísimas gracias.